Senti el cruel adiós de tu padre Partida como un puñal de celos y de muerte El fin del mundo dentro de mi vida Se hizo realidad al ya no verte En donde está el amor que me juraste Aquellas tus promesas de cariño Y así como a mi amor tú le pagaste Así te pagarán y harán justicia Y sentirás el fin del mundo cien mil veces Y te ahogarás en ríos y mares de locura Suplicarás al mismo Dios que por ti reze Compararás el robo infierno a tu amargura Música Misiones de delirio escalofriantes Se vuelven tus recuerdos en mi vida Ya nada es igual como era antes Todo se terminó con tu partida Y sentirás el fin del mundo cien mil veces Y te ahogarás en ríos y mares de locura Suplicarás al mismo Dios que por ti reze Compararás el robo infierno a tu amargura Música 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 Música